Nacido en Tapachula, Chiapas, pero oaxaqueño de corazón, el pugilista Sergio Chirino Sánchez se ha abierto camino en el mundo del boxeo amateur. A los 7 años inició la carrera de conectar y recibir puñetazos. Hoy, a sus 19 años, ha conseguido importantes victorias para Oaxaca y para México. Desde el 2008 he ido, llevo seis Olimpiadas, cuatro medallas, llevo un bronce, dos platas y un oro. Y llevo dos campeonatos de primera fuerza. Pero fue que tras vencer dos veces en 2011 y 2013 al sobrino de Oscar de la Olla, fue que Chirino les llenó el ojo a los entrenadores de alto rendimiento del país. Ahí lo convocaron para representar a México en el Campeonato Continental Elite de Santiago de Chile, donde enfrentó al campeón olímpico de Londres 2012, el cubano Robbeis y Ramírez. Yo sabía contra qué rival me iba a enfrentar, y entonces sabíamos que no iba a estar fácil y que los dos íbamos a salir con las ganas de ganar la medalla de oro. Analizando el video con mi entrenador, yo veo en el video que yo gano, pero le dieron favoritismo a él por ser campeón olímpico. Y así, Sergio Chirino logró lo que muchos han soñado y que ningún boxeador oaxaqueño ha conseguido. Lograr un subcampeonato continental no es nuevo para Oaxaca porque soy el primer boxeador que lo logra y yo creo que este va a ser el primero de muchos triunfos que vamos a tener. Ahora, este joven se prepara para el cuadrangular de boxeo entre México, Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, que se realizará el 24 de octubre en la ciudad de Washington. Ser también puntuable para clasificar a los Juegos Centroamericanos 2014 y poder continuar el rumbo hacia los Juegos Panamericanos 2015 y Juegos Olímpicos 2016. Esto, lo sabe bien, implicará grandes sacrificios, entre ellos alejarse de su familia y amigos. Es un encierro, entrenas, desayunas, duermes, vuelves a entrenar. Lo mismo todos los días, todos los días de lunes a sábado. Y estar lejos de la familia, no poder verla, no poder estar con ellos. También estar lejos de los amigos porque allá pues haces nuevos amigos pero no son como los que ya te conocen desde antes. Y cómo no extrañar a su familia si en casa también deja a su mentor, su entrenador, su padre. Estuve en el Senar y en el Senar me lo dieron de baja porque no tenía el peso para competir. Lo abracé y le dije, no importa hijo, yo soy tu entrenador, mantiense duro y aguante el encierro. Al principio era muy difícil, ¿no? Ser tu papá, tenerlo en el gimnasio y tenerlo en la casa. Y pues gracias a él pues he llegado hasta acá. Me decía, no hijo, los grandes sacrificios tienen grandes recompensas. Y gracias a él pues he logrado esta medalla. Y es que mientras, arriba del ring, Sergio solo piensa en ganar. Debajo de las cuerdas, su entrenador lucha contra sus instintos paternos. Yo tengo mucha experiencia en subir a mis peleadores, pero cuando subo a mi hijo es una experiencia muy más el doble de nervios. Es un manojo doble de nervios, sí. Y sí, me siento muy... no quisiera que ni me lo tocaran, quisiera tirar la toalla. Porque pienso que no puede resolver ese problema en ese momento que está en las cuerdas. Quisiera parar el combate, pero confío en la habilidad y el don que él tiene de ser un boxeador. Y este ha sido el mismo sentir por 12 años, que han rendido frutos pues su padre sabe que además de tener un buen hijo en casa, ha forjado un campeón. Es el campeón olímpico que México necesita. Y él lo va a hacer. Y vamos a estar en el 2014 y el 2016 expresando aquí lo que un día dije. En Oaxaca, Alex Solorio, Noticieros Televisa.